Por atrás. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, ya! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Venga! ¿Y no quieres que le diga...? No le vas a decir nada. ¡Qué mal me cae este inútil! Sí, exacto. Nada más, muchas gracias a la saga que nos está dejando pasar. Gracias, Adela, preciosa. Gracias, mi amor. A ver. Si tú eres periodista, si tú estudiaste periodismo, Citlaly, entenderás que los periodistas, pues queremos conocer las propuestas de los aspirantes. Yo creo que lo pueden cubrir el territorio, pero tampoco puedo negar... ¿No en entrevistas uno a uno? Pues es que, mira, si alguno de sus compañeros va a Típica TV con Carlos Salarrec, ¿qué saldrá de ahí? ¿Estará en preguntas insidiosas, buscando confrontar... Pero es lo que hacemos los periodistas, ¿no? Cuestionamos, somos incómodos por naturaleza. Pero yo creo que no hay una incomodidad interesante, con rigor, con todo respeto, en algunos medios. Es una posición política. Y lo peor es que no lo dicen. No lo dicen. A ver, y la foto de Che Guevara allá atrás, ya lo viste, pues, ándale, ¿no? ¿Qué cosa tan horrorosa? Y me refiero a lo que acaba de decir. A ver, son... Ellos se dicen... Sí, yo sí aclaro, cabrón, porque... En cambio, mira qué guapadela. Pero, a ver, ¿qué dicen que son ellos? Ellos dicen que son demócratas. Ah, sí, claro. Ellos dicen que respetan la libertad de expresión. Vamos, que nunca... Y eso lo dice todos los días el presidente en la mañanera. Que nunca en el país ha habido tanta libertad de expresión como en el régimen... Ay, ¿qué es eso? A ver. ¿El qué? El satélite. ¿Cuál satélite? Lo que dijo del satélite. ¿Cuál satélite? Por favor, tienes que...